GNC Salustri Estación de servicio Petroeste de Mario Parigliani Combustibles líquidos y GNC Avenida Colón y 9 de Julio ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer de estar como toda la semana con todos ustedes para ofrecerles lo mejor en colecciones pero en este caso algo diferente porque dos amigos relacionados con el automovilismo deportivo que tuvimos la oportunidad de compartir durante muchos años autódromos, circuitos, pilotos, hoteles hicieron un programa especial de los hermanos Emiliosi en Olavarría conociendo el tema, conociéndonos del tema colecciones nos ofreció ese programa y lógicamente lo dijimos que sí porque es moderno, porque es actual porque hace muy poquito que lo hicieron así que el agradecimiento a Mauro Feito y también a Diego Sorrero dos periodistas bárbaros realmente realmente tuvimos la oportunidad de compartir mucho y eso nos dio una gran satisfacción cuando tuvimos este programa ¿Lo quieren ver? Aquí están Torcuato y Dante nacen allá, en Buenos Aires en el año 1918 Martínez, que tenía un taller mecánico muy grande acá en Olavarría va a buscar un mecánico a Buenos Aires los primeros autos a Olavarría llegan en 1914 o sea que la especialidad de técnico había que ir a buscar a Buenos Aires así que ellos van a buscar un mecánico allá entonces lo traen a Torcuato y Milosi padre y Torcuato y Milosi viene como para erradicarse pero viene a hacer una prueba como para quedarse acá y resulta que al año siguiente, 1919 hay una inundación enorme en Olavarría entonces la señora se quiere ir quiere volverse a Buenos Aires pero ¿qué pasa? en medio de la inundación había una compañía de electricidad de capitales estadounidenses al lado del arroyo y esa compañía queda inutilizado el motor entonces tienen que llamar un técnico a Buenos Aires para volver a hacer funcionar las máquinas de Buenos Aires le contesta que iban a venir en una semana los técnicos porque la inundación había sido grande en varios lugares entonces en varios lugares había problema el técnico iba a venir en una semana una semana sin luz, imaginate entonces Torcuato y Milosi dice si le dejaban meter mano en los motores y bueno, le dicen que sí y al poco tiempo, nomás a la hora, hora y media de estar entre los motores vuelve la luz en Olavarría entonces ya queda contratado como personal técnico lo viste, especializado así que trabaja en la compañía en la compañía de luz y pone el taller acá en donde estamos ahora donde está hoy el museo bueno, ya a partir de ahí ya se queda enradicado en Olavarría porque ya había un sueldo fijo ya tenían los hijos y todo y Torcuato y Dante de muy chiquititos ya preparan un Playmoon tenían 11, 12 años vos te imaginás que un chico de 11 y 12 años preparar un auto de carrera viste entonces salían a correr solos salían a correr solos por Olavarría por lugares de tierra lugares de escampado que acá sobraba, abundaban viste entonces había gente de un buen poder económico y empiezan a preparar autos para correr las carreras no eran como ahora era por ejemplo cubrir un trayecto a ver quién lo cubría antes quién lo cubría en menor tiempo después con el tiempo ya empieza a haber entusiasmo y se hace una carrera de fuerza limitada en azul una carrera de fuerza limitada que se suspendió varias veces por lluvia y ahí está Laureano Valerga José Laureano Valerga el famoso abuelo que después lo acompañó por siempre a los Emiliosi y termina saliendo segundo por muy poca distancia detrás de uno de los corredores de primera línea fue algo enorme acá en Olavarría se entusiasmó a todos los amantes del automovilismo así que Emiliosi Padre decide armarle un auto a Valerga entonces le compran un forá a la municipalidad de Olavarría una camioneta una camioneta forá y la arman para una competencia entonces la primera competencia que se hace la hace en el Lincoln y al Lincoln ahí va como acompañante va Turcuato Emiliosi ahí es la primera vez que aparece un Emiliosi aparece en una pista y Turcuato se va a la conscripción cuando vuelve de la conscripción el forá había quedado abandonado acá dentro de este taller y lo prepara para correr y la primera carrera que hace la hace en el año 36 1936 en Las Flores y ahí gana en el circuito de Las Flores gana por una vuelta de ventaja sobre Cordoñer también fue famoso corredor de automovilismo después en el turismo carretera bueno después de esa carrera del año 36 en Las Flores se repite otra vez Las Flores y vuelve a ganar otra vez este Turcuato y del 36 al 38 hace hace cinco carreras seis carreras y viene algo algo muy especial para la historia de La Barría que es la primera carrera que se hace en un circuito grande que es organizada son los 500 kilómetros de La Barría es en un circuito que se hace especialmente lo hace el Club Estudiante para hacer carreras de 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 fuerza libre es la única vez que los Semillosis corren no corren con Ford había preparado un Fiat 519 y Turcuato le había hecho toda la carrocería él artesanal de aluminio el día anterior a la carrera cuando iban a clasificar al auto ese que se le había puesto como apodo Ventarrón le habían puesto este rompe un pistón y Turcuato tiene que correr con el viejo Forá y Turcuato se casan en el año 39 y no y no vuelve y no vuelve a correr y ya había carreras de Forté este entonces se hicieron se empezaban a hacer famosas las carreras de Forté había muchos premios este los circuitos se hacían en campo se traza se hacía un trazado en cualquier campo y y se corría ahí el problema era la tierra este y ahí debuta en el año 1940 debuta Dante Dante corre en Urdampilleta era un Forté que si vos lo veías de afuera no tenía mucha preparación no tenía demasiada prolijidad pero tenía un motor bárbaro no era un motor este los autos eran eran estándar y tenían muy pocas cosas que se le podían tocar entre todas esas cosas que se podían tocar Dante tenía una bomba extra de nafta que bombeaba más cantidad de nafta en esa carrera de Urdampilleta en el debut gana en 1940 gana esa carrera y lo descalifican por no tener en la tapa de la válvula no tenía la marca Ford entonces lo descalifican por eso es una tontería pero bueno lo descalificaron la segunda carrera se corre en Olavarría y ahí corre Torquato Dante y Dante gana la primera carrera que gana Dante en un Fortez acá en el circuito de Olavarría y Dante a partir de esa carrera empieza empieza a tener una serie nunca salió más del tercer puesto en todo lo que corrió en 1941 vuelve a correr Torquato Torquato se entusiasma y hace el coche más lindo que podía haber o sea de un Fortez hace prácticamente el Fórmula 1 de Fangio porque era era casi perfecto entonces en una de las carreras esas que corre Torquato debuta en Olavarría y corre las últimas carreras y termina ganando en vela ese Torquato termina ganando en vela pero siempre salía primero Dante y segundo Torquato en ese primer periodo más allá de 40 41 42 no hay más de 10 12 carreras no hay más de esa cantidad pero dominaban la categoría ya a fines del 41 ya se hacía sentir la segunda guerra mundial o sea no había insumos la nasta escaseaba repuestos no llegaban entonces se decide parar las carreras y la última carrera que se realiza se realiza en Deró en 1942 mayo de 1942 y ahí gana gana Dante Emiliozzi segundo Torquato hay un impas 30 42 y en el año 47 la primera carrera que se hace se inicia en Enderson vuelven los Emiliozzi vuelven con los Forté con los mismos Forté pero pintado de distinto color o sea el color borrabino que tenía o color ladrillo que tenía Dante lo pasa a tener Torquato y el color de Torquato lo pasa a tener Dante ya Dante corre con el auto azul como el que tengo a mi espalda primero y segundo en Enderson y después se hace una carrera en Deró vuelve a ganar Dante en Deró segundo Torquato otra vez y a partir de ahí aparece una competencia ya muy grande ya empiezan a aparecer mecánicos gente de mucha capacidad y aparece un auto que después se transformaba en leyenda que era la Blanquita de Deró hizo 42 carreras ganó casi la mayoría y con un Forté corrió en fuerza limitada y salió tercero o sea que era una máquina invencible a partir de ahí los Emiliozzi empiezan a tener una gran competencia entre Emiliozzi y la Blanquita y y Dante Dante ya no gana más y Torquato que siempre estaba atrás de Dante o sea ellos se tenían que conformar con el segundo y tercer puesto viste entonces ¿qué pasa? entre el traslado que vos ya no ganabas los premios que ganaban antes que se seó ya se deciden retirar ellos pero no no se deciden retirar del todo sino que ya para ese instante para ese momento ya ellos estaban preparando el famoso motor de válvulas a la cabeza o sea Torquato antes que la Ford estaba preparando el motor de válvulas a la cabeza ahí se bajan de la primera etapa que es esta esta etapa de Forté de fuerza libre y fuerza limitada pero empiezan a prepararle el auto a un corredor de Olavarría que se llamaba Jacobo Muñele Falik y este Falik era medio porfiado entonces ellos le decían tenés que correr de tal manera empezá a correr así y después qué sé yo no sé empezá a correr despacio y después acelerá en tal lugar y un día en una carrera Falik estaba muy bien ubicado entonces le indican le indican a él cómo tenía que hacer y este hombre medio porfiado hizo lo que él quería entonces reventó el auto y tiene una frase que es la que impulsa a los Emiliosi a correr en el turismo carretera y dice los Emiliosi lo único que saben preparar es Forté entonces Torquato se sintió tocado de que había dicho eso Falik y empiezan a preparar el auto para competencias todo comienza en el año 49 cuando se compra a una familia de Tandil este auto que tenía que haber sido un Chevrolet porque la idea de ellos era preparar un Chevrolet pero se volcaron por Fort por una cuestión que no pudieron conseguir una Coupé Chevrolet pero resulta que bueno encuentran ese ese casco de los hermanos de Tolles que habían corrido en Tandil y lo trae o sea el motor no traen motor y auto el motor se lo sacan y queda nada más que el chasis y bueno ahí arranca la historia fuerte de los hermanos Emiliosi allá en el año 49 cuando se empieza a armar este auto previo a un motor que ya estaban fabricando fabricando ellos antes de tener motor el auto perdón que fue una transformación muy grande que hicieron ese famoso válvulas a la cabeza de los hermanos Emiliosi que fue único en un V8 a nivel nacional e internacional porque Fort desde Detroit los convocó para que vayan a esplayarse sobre esto que habían hecho si bien hubo motores de este tipo con válvulas a la cabeza pero no con árboles de leva a la cabeza esa fue la gran innovación de los hermanos Emiliosi en alguna de las charlas y conversaciones que hemos tenido y previos mates y demás le digo Torcuato ¿por qué este invento de cambiarle tanto la forma a un motor original? él dice que vio una moto una vez muy antigua ¿cuál era el sistema? y ese le quedó grabado y dijo algún día lo voy a poner en práctica en un motor de un auto pero fue un pensamiento pero el pensamiento llegó a concretarse con muchas horas de trabajo y con pocas herramientas se fabricó eso que arranca todo de ahí por una moto que él vio ahí arranca todo y se pusieron a trabajar el padre los acompañó porque prácticamente eran ellos tres el padre Torcuato y Dante después algunos amigos que venían a acompañarlos y posiblemente algunos trabajos también hayan hecho porque ya te digo en el año 48 cuando esto se inicia por lo que nos contó Torcuato y lo que hemos visto no estamos imaginando todas estas cosas después la historia dice de los resultados de ese motor que lo usaron hasta el año 56 ya ganando carreras y una velocidad que no era para la época porque eran autos preparados para andar a 120 kilómetros y ellos lograron con ese motor llegar a 200 kilómetros había un solo auto para los dos hermanos o corrían una carrera cada uno o corrían los dos juntos viste pero había que decidir quién era el volante entonces entre ellos dos deciden que el que ganara los primeros puntos iba a seguir siendo el volante y los primeros puntos lo gana lo gana Dante entonces a partir de que Dante gana los primeros puntos en la pampa es el conductor que después reconoce Torcuato de que estaba bien de que Dante por una cuestión de tranquilidad de que era menos emocional que Torcuato que él era el que tenía que trabajar en realidad el artesano el genio era Torcuato el que podía preparar un motor y hacer cosas extrañas dentro del auto para lograr mayor velocidad era Torcuato y la prolijidad y el armado correspondía a Dante o sea era un complemento perfecto acá era un complemento y un conjunto de cosas Torcuato era con una mano de obra excelente Dante tenía una mano de obra más que excelente para lo que era un armado y la prolijidad de un motor el padre aportaba idea entonces era en conjunto si faltaba Dante a lo mejor no se podía seguir si faltaba Torcuato tampoco y el padre también fue muy útil y lo mismo pasó cuando corrieron en el auto era un auto que yo creo que tenía una ventaja muy importante que entre ellos dos creo que sumaban casi dos cilindros más en un auto porque Dante se encargaba de acelerar desacelerar frenar doblar y llevar el auto para adelante pero Torcuato estaba atento a todo lo que era el auto el auto se manejaba mucho interiormente lo que era la puesta a punto lo que era la presión de aceite se regulaban los amortiguadores en algunos no todos porque el auto lleva 10 amortiguadores pero 4 de ellos se regulaban de adentro del auto fue un tema muy importante la temperatura del auto se regulaba desde el habitáculo se controlaba el consumo de combustible el auto llevaba las bombas de nafta adentro y si hacía falta nafta se le agregaba con una bomba o la otra todo era trabajo de Torcuato no sé qué hubiese pasado si Torcuato no estaba en ese lugar porque era mucha la actividad que él tenía dentro del auto entre los dos era todo un complemento y en el auto lo mismo Torcuato estaba fabricando una pieza para el auto y Dante ya le estaba tratando de ponérsela de la mejor manera y pasarle los datos donde habría que corregir esa pieza porque por esto por el otro por el peso por la orientación de eso fue todo un complemento acá adentro y lo que mucho tenemos que ver que se hizo desde un pueblo muy alejado en aquel momento de las grandes urbes como podía haber sido Buenos Aires donde estaba todo porque acá para competición en Olavarría no había nada entonces había que llegar hasta Buenos Aires para hacer las cosas hubo momentos que se corrieron todos los fines de semana lo que todavía no podemos saber cómo se hacía en el tiempo para ir a correr volver desarmar revisar salir a Buenos Aires querían unos vehículos Dante viajó mucho tiempo en una camionetita Mercedes Ben que sabemos que la velocidad entre 80 y 90 kilómetros y había que ir hasta Buenos Aires y volver y seguir trabajando lo hacía Torcuato con algún colaborador y volver Dante y empezar a armar el auto terminarlo de armar salir a probarlo llevarlo correrlo y había noche de gala y había entrega de premios y no sé los tiempos yo nunca me imaginé ni mucha gente que lo he hablado cómo llegaban ellos para poder organizarse de tal manera bueno sabemos los resultados que tenían porque no iban a participar nomás iban a competir contra los mejores que había en aquel momento arriba el ganador de la prueba Dante Emiliozzi que establece un récord con 166 kilómetros 588 metros de promedio La Galera es el auto más ganador del mundo no hay otro auto que haya ganado 42 carreras como la Galera o sea han ganado más cantidad de carreras pero con diferentes autos La Galera es el único auto que ha ganado más de 40 carreras El tema de la Galera El tema de la Galera hay dos o tres versiones en algunos casos se dice por la altura que tuvo el auto porque el reglamento en un momento les permite bajarlo hacen un buen trabajo muy buen trabajo el auto lo bajaron quedó hermoso y después cambia nuevamente el reglamento había que levantarlo respetar algunas partes de las alturas originales de los autos y ya se levantó y quedó casi un auto original no tuvieron tiempo de volverlo a bajar cuando se volvió a permitir que se podían bajar trabajar en la aerodinamia los perfiles esto quedó así se trabajaba en el motor y se trabajaba en el motor y se buscaba velocidad y bueno todos sabemos que la velocidad de ese auto fue impresionante y después hay otro periodista que hizo un comentario que lo hemos visto en algunos medios que dijo de la barría de dos magos una Galera salió una Galera algo así bueno así que no sé pero me parece que que la primera versión la de la altura fue porque en ese gran premio del 65 cuando llegan a Santa Rosa a la Pampa desde Mercedes están en una cancha de fútbol y la Galera llegó primero y ver ese auto ahí en la caravana en la fila que se armó cuando los ordenaron después que llegaron en esa cancha es el auto más alto que había en el grupo entonces se me ocurre que por la altura fue también la Galera se fue reformando primero era azul metálico arriba y azul más claro arriba y azul metálico más fuerte abajo después cambia el color cuando debuta era ese color después cambia el color y cambia a color rojo con la inscripción de Mundo Deportivo porque tenían un amigo periodista de Mundo Deportivo de apellido Merlo que era fanático de ellos fanático del Válvulas a la cabeza esto es la prueba y error acá no había más que armar algo poner en marcha salir a ruta a probar y si andaba andaba y si no había que volver al taller a reparar como toda cosa nueva y semejante reforma y con pocos elementos y demás hubo muchos problemas había problemas de deformaciones se quemaban las juntas problemas con los balancines que ya podemos ver nosotros tenemos distintas secuencias de balancines que no resistían a la exigencia que ellos le daban a ese motorcito porque el alma del motor era todavía un motor modelo 46 de aquella época con un régimen de 3.800 4.000 vueltas como máximo y ellos llegaron a andar a más de 5.000 ya con ese motor entonces había piezas que no resistían como fueron las bielas y otra cosa ellos normalmente los motores que se hacían con válvulas a la cabeza que algunos lograron hacerlo con un solo árbol de leva en el lugar en el lugar de alojamiento original del bloc sacaban la fuerza a las válvulas por medio de varillas pero ellos eliminaron todo el sistema votadores varillas y pusieron la leva comandada por cadenas una distribución que hoy es una cosa muy normal y muy modernosa de que los autos de alta gama por ejemplo estén funcionando los árboles de leva a la cabeza por medio de cadenas bueno ellos ya en el año 48 se hizo este invento aquí termina nuestro programa como siempre lo mejor lo mejor para los coleccionistas y si usted quiere tener la oportunidad de ver programas anteriores el coleccionista tv en internet podrá encontrar lo que se imagina todo lo que puede llegar a tener relación con lo nuestro allí está muchas gracias hasta la próxima semana gracias Mario chau 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 CC por Antarctica Films Argentina